Tengan todos muy buenos días. Iniciamos un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo mes. Hoy la fiesta de los santos. Encomendemos al Señor cada una de nuestras vidas pidiéndole a Dios que nos ayude a buscar siempre la santidad. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Mateo capítulo quinto versículos uno y siguientes. En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan y los calunien por cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la solenidad de todos los santos. La llamada a la santidad está dirigida por Cristo el Cordero a todos, ya que la llamada desde el Antiguo Testamento por Dios es ser santos como yo soy santo. Es como la calidad de vida que cada hombre da a su vida y a su fe. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. La santidad cristiana es una vivencia de intimidad, del ordinario a lo extraordinario, ya que el mundo presenta la santidad o bondad conforme a los valores. El hombre que quiera vivir la santidad debe aprender a vivir en la intimidad con Dios para descubrir y conocer, decidir y orientar la vida conforme a la voluntad de Dios. Y podamos decidir, decir con Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso produce una identidad, que me convierto en signo de lo que creo, vivo y espero, mi riqueza en la vida espiritual. No perdamos nuestra meta, llegar a la santidad. Vivamos libre de todo aquello que nos ata, viva una limpieza del corazón en la humildad y la sencillez. Esa pandemia nos ha puesto ante una pregunta, ¿por qué tenemos que morir? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estamos en la vida para ser santos y esperamos en el momento de morir tener la gloria del cielo, que es la gloria de los santos. Y caminamos por el mundo con con una misión de imitar a Dios y ese se llama seguir el camino de la santidad. Todos nosotros tenemos la vocación de ser santos porque somos hijos del santo que es Dios Padre. Imposible pero no imposible seguirlo. Miren que hay tanta gente mala en el mundo y nosotros nos quedamos abrumados por tantas partes, pero nos hace falta resaltar más a tantos buenos santos en el cumplimiento de su deber y han sido ejemplares para nosotros. El Papa Francisco beatificó a Carlo Acusti de 15 años, puesto como ejemplo de quien conoció a Jesús, amó, vivió su vida de bondad en comunión con los demás. Celebramos hoy la alegría eterna de aquellos creyentes que habiendo sido testimonio clara de su fe, han combatido el buen combate, han concluido su carrera y han recibido la corona de salvación. Tenemos nuestro programa de vida con las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los que tienen hambre y sed de justicia. La santidad se logra viviendo nuestras labores con alegría y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe en este domingo.